Agile, ganaba corral Agile, es deber de los llaneros que el trabajo se perfile. Se le va la vaca, compay. Música Aquí llegó un cantante que esperaba en el cantor sentimental que ustedes todos querían. El que le alegra mucho a los corazones, el que sí cura las penas donde hay la melancolía. Soy el cantante que adorra las letras con melodía, el que espanta las tristezas pa' que su boca se ría. Ustedes piden canciones y más canciones, y quien de ustedes me cura las penas mías. Ustedes creen que porque me están pagando, mi corazón está lleno de alegría. Yo también tengo derecho a beberme una sangría, y a escuchar un vallenato canto por Dios me desvía. Un cariñito se fue y me dejó solito, y no esperó pa' darle la despedida. Un guayabito me está tocando la puerta, vamos muchachas, a darle la bienvenida. Quiero echarme una cerveza, pero escuchando algo nuevo, ya me cansé de lo mismo, de lo viejo y el relevo. Quisiera justificar la causa por la que bebo, y que una letra me diga caramba, aunque si estás ciego, ciego por alguien que no lo quiere. Esto ya no tiene remedio, déjela ir, no la detengas, olvídela en mi criterio. Busquese otra, que usted no es feo, y aparte es un hombre serio, pero a las malas solo consigues la cárcel o el cementerio. Cuando uno ya no lo quiere, es difícil entenderlo, pero los pasos del tiempo lo llevan a comprenderlo. Y ella muy bien me lo dijo, es que no puedo quererlo, me da como arrecherista tener que reconocerlo. Si yo no fuera un artista, tal vez andara embarcado, patroneando una canoa, guata rayando pescado. Si no jalando paimilla, andara bien asoleado, sembrando maicon, la coaliz, yendo yuca agachado. Si yo no fuera un artista, te hubiera preocupado, fumigando los potreros porque el monte va estirado. El invierno me llevara a empujones acosado. Si yo no fuera un artista, te hubiera bien chispeado, de mierda tapo los ojos por las vacas raboteado. En el corral con la leche, hediondo a bosta y a miau. Guayabito macilento, decime por qué te atreves, viniste a molestarme en estas cuatro paredes. Bebí sábado y domingo, bebiendo como se bebe, el lunes, martes y miércoles, también me jodiste el jueves. El viernes en la mañanita, volví a caer en tus redes, y hoy vienes a convidarme sabiendo lo que sucede. Bendito sea Dios, caramba, guayabito no me lleve, no quiero que con la carne a mis ojos tristes te aniegue. La quiero mucho, pero ella a mí no me quiere, cómo olvidarla y que mi amor no la esperes. Y tú en vez de aconsejarme, guayabito mala sangre, viene a incitarme a salir con más mujeres. Me estoy muriendo, guayabito no me enredes, estoy sangrando, mire la herida no es leve. De los guayabos que han hecho, no he visto otro más arrecho, porque este mío ya se convirtió en la sede. No es verdad lo que se dice, por ahí de mí, todo esto es paranoia. Que tengo real y famoso, que soy creído, en realidad es otra historia. La gente es muy envidiosa, y de mi vida cree que tiene la custodia. Para encerrarme en lo oscuro, con cuentos chismos no sufro de claustrofobia. Que salgo con Flor María, que tengo preñaz de novia, que ayer salí de un motel, en mi carro con magnolia. Lo cierto es que tú esta vaina, en la gente causa euforia, cuando la verdad del cuento, soy un tipo zanahoria. Señores, no crean los cuentos de Petra, Juliana y Sonia, la envidia de toda esa gente, porque ellos suenan en Colombia. Por medio de esta canción, quiero hacerse aclarar a socias, muchachas, Jesús Daniel, no tiene mujer ni novia. Caracolito, entre tantos caracoles, en el bajío me conseguí una guaruga. Ella tenía su caparazón partido, algún garzón la picó siendo tan dura. A mí también me partieron, el corazón y mano, la sangre pura. Con la lanza del engaño, me atravesaron lo duro de mi armadura. Caracolito llanero, que inspira tanta dulzura. Yo quisiera recogerte, para hacerte una sutura. Es imposible poder brindarte esa ayuda. A mí me pasa lo mismo, yo tampoco tengo cura. El dolor que me dejaron, fue por amar con ternura, a una mujer que yo quiero con locura. Caballo, criollo amarillo, tronce chigüires con la crimpa al lado izquierdo. Te está matando la java, estás muerto de hambre, mira cómo estás enfermo. Te voy a bordar nadando, ahorita que está lloviendo, aprovechemos las aguas de los primeros inviernos. Los caños bajan crecidos, pa' que se te quita el muermo. Con un anzuelo bagrero y una navaja que te, no te voy a cortar la java, quiero mirarse comiendo. Pa' que se ponga bonito, saboreando el pasto tierno. Cuánto cuesta su cariño, mujer bonita, si quiere lo negociamos. Yo quiero el cariño suyo, yo conozco bien a sus padres, me quiero con sus hermanos. Soy un hombre que trabaja, mujer bonita, mire, tóqueme las manos. Son rústicas y callosas, toca y vea que se parecen a la concha a un cachicamo. Oye, me vidita mía, si usted quiere nos casamos. Yo tengo un revolcadero y allá se vive muy sapo. Con un puñito he ganado, cuando quiera lo contamos. Y pa' que durmamos juntos, un chinchorro colombiano. A las cinco de la mañana, un cafecito colamos. Y aquellas cuatro pelúas, usted y yo las ordeñamos. El marrano sabanero, guaruleando en un estero, da gusto verlo que josa. Aquí voy josando yo, este golpe tan llanero, volteándolo con la trompa. Soy más criollo que los chumbos y un ordeñador de fundos, hediondo a leche que a la otra. Soy un llanero avispado, que hay monchos amarrados, yo sé escoger mi remonta. Mi canto huele al sudor de la bestia que galota, canto con gusanera. Huele a rejón y a boibos, el tópico y la criolina se ve entre metido en la ropa. Yo soy más criollo que el suero, donde se ahogan las moscas con los dedos de las manos. Me rasgo, se me provoca del sabañón de las patas, me gusta el olor que bota. Cargar la vida en un hilo, ahí en un hilo. Ya yo de esto me cansé de andar por allí. Dando cariño, es mejor recaer. Ya te fueron con los chismes. Coja camino, que yo no la atajaré. La leche que da su vaca no alcanza ni pa'l café. Que se la mame el becerro, si no mamesela a usted. Yo estoy saliendo con otra, mija, ¿y qué se le va a hacer? Usted tardaba bastante, mi amor, pa' dejarse ver. Ni que yo fuera de hierro, pa' aguantarme estos estrés. El que no limpia el conujo, el monte le va a crecer. Nunca faltarán ladrones, pa' venir robar y comer. Ya le saltearon el maíz, ahora que va a recoger. Y lo que más me da risa, que usted no supo quién fue. Aquí estoy oyendo música, borracho por ti bebiendo. Mientras tú me estás dejando, yo te estoy en más queriendo. Me estás matando, me estoy hundiendo. ¿Qué está pasando? Que no lo entiendo. ¿Acaso no te das cuenta que estoy sufriendo? Sin ti no vale la pena seguir viviendo. ¿Para qué me enamoraste? No lo comprendo. ¿Para qué me metió mentiras y me iba a dejar sufriendo? Extraño tanto esa frase, vamos a ver, ¿no? Al principio era bonito, todo era tierno. Yo pensaba que al quererte iba a ser eterno. Me engañaste es igualito como engañan los gobiernos. Anoche me criticaron por echarme un cuarapazo. Me vieron hablando solo con un litro bajo el brazo. Conversando con mi sombra que me siguiera los pasos. Los chismosos se reían, miren al tigre borracho. Lo vimos pasar en la mula pa'l pueblo como a las cuatro. Y mírenlo como viene, pareciera riendo pato. Segurito que la novia ya le montaría los cachos. Donde dejaría el sombrero ahí venía arrastrando un trapo. Yo estaba ponte mi suegra zumbándome un tartagazo. Y como cogí una pea, la mula me dio un suelazo. Me le despidí a la dicha cuando estaba abriendo el falso. En lo que le crucé el palo para trancarlo en el acto. Le puñaron las verijas a misas de un guapo gacho. La mula me fugió y yo por cuidar el frasco. Quiere guindando en la silla y me le tuve un buen rato. Pero malda cuñadito, el pingazo jueve rato. Llanura de aquí pa' abajo, donde la tarde se muere. Siempre te ves más preciosa, con estos atardeceres. Llévate este pasajito que por tu pampa se riegue. Y dígale al amor mío, que soy el más que la quiere. Que mi corazón no olvida, ni ha buscado otras mujeres. Que vive pensando en ella, porque a ellas a quien prefiere. Pejuquito sabanero, aunque esta canción se enrede. Y descienda en la sabana, y que a todos se les pegue. Tal vez alguien se la aprieta, y así mi novia se entere. Cargo el alma contra el suelo, y a mi corazón no puede. Estoy dispuesto a rogarle, si es que quiere que le ruegue. Pero a darse por vencido, mi corazón no te atreve. Voy a beber toda la tarde hasta prenderme. Quiero que cuenten todo lo que voy a beberme. Voy a beber toda la tarde hasta prenderme. Quiero que cuenten todas las copas que esta noche voy a beberme. Por un amor que no quiso valorarme, y consiguió enamorarme. Para en las copas vencerme. Negrita linda, que he hecho pa' condenarme. ¿Por qué quieres olvidarme? Negrita, vuelve a quererme. Tráigame otra, que no quiero enratonarme. Ay, cantinero, estoy dispuesto a arrancarme. Tráigame otra, que no quiero enratonarme. Te lo ruego, cantinero, estoy dispuesto a arrancarme. Quiero arrancarme del pecho este dolor. Ponerme otro corazón, pa' poder tranquilizarme. Pa' no sentir su tacto sobre mi cuerpo. Es que la llevo por dentro, que me palpita en la carne. Y eso fue Patio Sonoro. Y mis muchachos, los felinos, arpan en Cali Perosa. Y Luisito León, alias Carecuchillo, mi conjunto.